Realmente, ¿qué carrera? De esas carreras que uno dice, no me acompañó la suerte y es verdad, ¿no? Es así, la verdad que una hermosa carrera que veníamos ganando, llegaba en un buen momento, porque habíamos hecho todo bien, y la verdad que faltaba tan poco, y perder una carrera de esas duele mucho, y después de hace mucho tiempo que no... es que por diferentes motivos no estábamos ahí adelante, y esta creo que es una carrera que la teníamos en el bolso, así que una pena, la verdad una pena, la caja dijo basta y, bueno, nos dejó con las manos vacías, así que pensaremos en mañana, y obviamente nos quedamos con el lado positivo, que fue estar competitivo a la hora de clasificar, estar competitivo a la hora de correr, de correr una gran carrera, donde no la pudimos ganar por muy poco, por una falla de la altura. Para que Rossi nos diga recién a Mundo Sport, era imposible pasarlo al patito, venía con un ritmo bárbaro, y me dio mucha pena lo que le pasó, creo que realmente es bueno que te reconozcan de esta forma, y más un tipo como Matías Rossi. Bueno, la verdad que es uno de los pilotos que admiro mucho, y da gusto correr con Matías, la verdad que corrí tranquilo toda la carrera, sabía que no iba a hacer nada que me perjudique, fui a fondo, cuidé donde tenía que cuidar, creo que Matías tenía más que yo, pero me respetó muy bien, y bueno, era difícil que me pase, la verdad que creo que tenía que cometer algún error para que Matías me pase, así que bueno, realmente una pena, una pena por todo el trabajo de los chicos, porque habíamos hecho todo bien, y creo que éramos merecedores de esa carrera. Sin duda. Pero bueno, así son los fierros, y ya está, ahora hay que pensar en positivo, y pensar en mañana. A pensar en mañana, Patito, gracias por este momento, y bueno, siempre revancha el automovilismo. Así es, así pensaremos en mañana, en tratar de sacar adelante este fin de semana.